Bienvenida a la gente de YouTube Debes saber que no lo estoy soportando Ya saben, Bofuma Dale loco, dale loco Instagram, acá vivo Bofuma, escucha, vamos Dime estos minutos para llamarme Esto será muy tarde para buscarme Sí, niño, ayuda por favor No dejes que se muera nuestro amor Salud, vamos papito Saludos para Nasa Peña, saludos Vicky y señores Saludos para la Pato Saludos para la Pato Saludos para Tocuña, saludos a la Pame Vamos Villa Laval, saludos a la Norita, saludos a la Mita Vamos ¡Te va perdido! Dice Espera, aguanta, aguanta Que hay otro tema que yo hice Oh, escucha ese Hice acá, mirá, ahí atrás En el... ¿Cómo es? La terraza Escucha Eso es hecho en Villa Lavalle, loco Eso es en Villa Lavalle Oh, ahí no, mirá Que no se note la pobreza, mi hermano La agrupación de Santa Fe ¡Qué grande! Estaba con este amor y resignado Sabía que para mí todo había terminado Estábamos solo Dios y angustiados Saludos, mi ñaño querido, por fin tomando unos mates Bien ahí, bien ahí ¿Se escucha todo bien? Saludos para los hermanos Lescano Saludos a la parte de la tarde ¡Que me golpeaste una carta sobre la almohada! ¡Que en ella tú decías que me engañabas! ¡Que me golpeabas! Besa por favor Yo te lo pido Porque mi corazón Necesita cariño Duele por favor A mí también me dio sed ¡Salud, salud! Porque sin tus besos Yo me muero No me amó Y como bailas Vamos con otro de ese tiempo Ah, a ver, pues sí Uh, no, 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 no Espera Estoy buscando, estoy buscando Estoy buscando Perdón, perdón Si Esto ya saben que Uh, esto lo hice con unos amigos Justo le pedí Saludos para No me acuerdo cómo se llamaba Daniel se llama El tecladista Bebeto Bass de Rosé Belerma Y mi amigo Y mi hermano querido Matías Vilte de Song Amor Escucha Esto es Un rejuntar ¡Va! ¡Oh! Y con más sentimientos Para sufrir nada más Gracias mi hermano Mira, sacá de para mí Mira, ahí estoy yo Ahí no, me he mostrado las caras Escucha Todo acabó De ti ya no hay nada Hola patito Sé que es mejor Dejar que te vayas Guiño, guiño Sé si me arrepiento Un beso grande Un beso grande, amiga Sin tu mirada Sin tu mirada Todo buenos aires querido Mañana Rosario Belerma Campo, no sé otro día No me la corren a la Gabi Por favor Por favor Buscaré la forma de vivir sin ti Sin Luis Sin Luis Hoy necesito llorar No lograr No lograr Sacarte de mi alma Recomenzar Recomenzar Si hay algo que falta Yo sé que es imposible No lograr Hoy no me la corren a la Gabi Sin ti yo tengo que acostumbrarme Sin ti yo tengo que acostumbrarme Mañana Mañana Será otro día Será otro día Y tendré calma Oh, estoy mostrando lo que estoy viendo No sea malo Tener la som Hoy necesito llorar Mañana Ahí vieron lo que veo, ¿no? Mañana Mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Aguanta, aguanta, aguanta Vamos a pasar para No, vamos para Campo Quijano Esto es el grupo Carioma ¿Sale o no sale? Sí, ahí va Esperá, aguanta Es que Esto se torna un poquito así Porque escucha Oh, estoy acá Mirá Acá al lado mío En realidad Allá Allá Allá, sería Ahí en realidad Ahí es Bueno Yo me entiendo Carioma Carioma Ahí va Ahora sí Dicen Compartan amigos Me ayudan una banda Seguimos con la página Restringida Bloqueado Bloqueado Denunciado Tal vez ustedes no crean Tengo más denuncias que Coquelo con la ex No sea malo, está el Coquelo A mí me hacen llorar A mí me hacen llorar Yo tenía un amor Era tierno y bonito Pero un día me gorrió Y quedé muy solito Y quedé muy solito Y repiola Salud para Víctor Salud para los changos del milagro Vamos papilos Quedamos perdidos Quedamos perdidos Dice Sufriré 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 Porque ya no está Lloraré Lloraré Dios me escuchará Sufriré Sufriré Porque ya no está Lloraré 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 Dios me escuchará Y un saludo cariñoso Para Ledesma Salud para Jujuy Y llorando Te salta Escucha Ay, ¿qué tal Lautaro? ¿Y qué tal Lautaro? Salud para la Mimi Salud para Sabri Martes con M De mala gorriada De malas influencias Mi hermano Como confesar Que eso es otro Cuando tú Feliz día del gorriado Me digo del hombre Vendelo Mis tiempos son un montón De misericordia ¿Y de qué? Y de soledad Y de Villa Soledad Como pronunciar ¿Cuándo más salí a caminar? Si no besé mi piel ¿Para qué? Si ya te hacen ahora De noche, hijo Necesito de tu amor Que en realidad Ahora sí estoy en vivo Pame, perdón No te mandé mensaje Salud para la Miriam Chocobar Campo Santo Desde el fondo de mi alma Vámonos, santos Por ti es demasiado Para estar La chica pelota ¿Dónde está? La chica pelota ¿Dónde está? Ven a mí Yo te amo Y te deseo Lady, lady Saludos María Pía Hola amiga Saludos para la Jamin Que te quiero Aguantá Que esos changuitos Deben estar en el jardín Que no Están en la escuela Mirá Justo a María Pía Y voy a poner Un tema Un tema De eso Que A ver Espera A ver si A ver si consigo ¿No? Bancame Che, hay alguien ahí Aparte Víctor Saludos Pía ¿Cómo anda? Gracias Feliz día Feliz día A todos Los chingón huenchas Che, todavía estoy medio Aunque ustedes no lo crean Vieron eso Que los mataron Ahí en la avenida Paraguay Bueno Yo conocí a uno A Sergio Y todavía Sigo medio Shockeado Porque Ustedes no se imaginan Quién es esa persona Pero No es nada No es nada raro Sino que En algún momento De la vida Quizá Alguien Le voy a contar O le voy a contar Yo en algún video Pero va a quedar Entre nosotros Nomás Porque eso No se podía contar Todavía estoy medio Shockeado Saludos Feliz día Amigos Saludos Gracias ¿Qué dice? A las 2 Entran Ah A las 2 Ah También van a la tarde También van a la tarde Oh Mirá El día que fueron A Pasión Saludos para mi amigo Fuma Que también formó Parte de este grupo Y saludos para la Pia Ahora Se vienen ellos Se vienen Mirá Los juveniles Panda Oh Ahí está Fuma Mirá Fuma Fuma Córtate la mecha Fuma Mirá ahí parece Changuito Panda Que lindo Fruta Fruta Ah Dije fruta Después nos van a bloquear Por eso No No quiero Saber De ti Jamás Saludos para la gente De YouTube Estamos en YouTube Miguel Romanito Saludos para Claudito Copa Nunca nadie te dará Espera ahí Voy a buscar otro video Nunca nadie te dará Nunca más Jamás Dice Nunca más Nunca más Nunca más Este es el vecino Que se puede poner el video Viste Saludos para la República Castañares Castañares Odio los Chajá Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Saludos para Gastoncito Mirá Gastoncito Para la gente de Salta Con mucho cariño Que época Saludos para la Flaca Saludos para la Silvana Saludos para la Silvana Saludos para la Silvana Lope Que esa también me la están No mentira Saludos a Santa Cecilia El primero de la segunda De la cuarta tanda Para corriarte más Hola G Saludos a San Carlos Saludos a Cafayas de Arimana Beso grande Gracias amiga Hoy recibí Un feliz día Dos feliz días Este es el tercer día El tercero La tercera que me dice Feliz día Saludos para todos Los chingongüensas Para todos los chingongüensas Che oye En serio Mi bola nos da No tenemos que hacer marcha Vamos No sé Vámonos Vámonos Saludos para el gordito Puma Vámonos La gente salta Vámonos Dice El amor Y la felicidad Que cuando llegan se van En cuanto llegan se van Cuando había bailarines en pasión Justo ese día Que va Panda Ponen bailarines Ponga la bailarina Arre Ah es por el día del hombre Cierto De razón ¿Quién está ahí? A ver Ahí está el pajarito Allá está Pioli Pinocho Era algo así Este ¿Qué mata? Ah Ahí está el tóxico De la De la De la flaca Vamos a escabiar de una Ninguno ¿Qué mata ahí? Bueno ahí tiene que estar Fede ¿Qué mata ahí? A ver Déjame reconocer Y cambio Ahí está el gordo Ahí está Mirá Ay qué bonita No hacía mal No me lo podré teñir Rubio Esperá Aguanta Ahora voy a poner Otro video Que es de acá De Salta Saludo para mi amigo El Ceviche El payaso Ceviche Saludo para el Edu Oh Mirá eso Cupido Tropillón Ahí estaban en campaña Por eso salían a los barrios Ah ¿Quién estaba? Isa Creo que estaba No Hablemos de política acá Porque después me van a bloquear peor Y no se va a ver Ni No No Ven Ni mi mamá De pásalo para mi mamá La Nati Que no me puede ver Porque está re mil bloqueada De todos los De todas mis redes Es verdad Lo juro Ahí está Mirá El batero Ceviche El tecladista Y cómo es que se llama Oh Tocaba en temblor Para todos ustedes Oh No me acuerdo Pablo se llamaba Alguien que me diga Edu Ah Está Matías en la tumba Ahí están Las cuatro latinas Las cuatro latinas Se llamaban Las bailarinas Tenés razón Tenés razón Tenés razón Gaby Oh Nadie se acuerda Ustedes son muy chicos Para eso Eso es de mi época Hijo Esto era cuando Cuando yo Yo personalmente Luis Gabriel López Se cagaba de odio Con Tropillo Porque todos iban a tocar en vivo Y menos el grupo de desafío Iba a tocar en vivo Pero por qué Porque nosotros solo pagábamos Para ir a hacer playback Y aparte no éramos un grupo Conocí en Cupido Estaba todo culo El que toca el bajo El que está con el bajo Si no me equivoco El Roddy López Que tocó con La Ferro Con el Gabi Con Chirete Gracias a mi hermano El Rodrigo López Por hacerme entrar a Chirete Tocó varias veces También suplantando Ahí en Milanga Tocó con Juan Fuente Hace un año Más o menos Matías No me acuerdo Cómo se llama José Algo así Si No Y en el bajo Así está el Roddy Qué grave Mirá qué banda Mi hermano Mirá esa tecla Dice Perdón Perdón Es que me trae Muchos recuerdos lindos Míralo al ceviche ¿Quién te crees que eres? Para correarme así De grande Ya tengo material Para el YouTube Míralo en la cara Al mate No Este es el Seba Mirá Tenía Sígio No Mirá Tenía La veinte Y el ruedo Qué gran Pero hacía El hi-ha Con la bata ¿No? Qué changüe Tenía más Mirá Ahí me va a hacer José Luis Ah La champa Tenía acá ¿No? ¿Quién era el weirista? Se parece Al Sergio Al 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 Paisa Al de Le des más Saludos para Para mi amigo Sergio Ojalá que algún día Lo vea el video Ah Y bien Yo Tasi No Pero A mí me gustaba La de La de la derecha La de la derecha La que está allá La derecha Ah La del pelito Corto De coloradita Ella me gustaba Yo le escribí a ella En serio Ojalá el Alfonso No vea Me has gorriado Ningún gorrió Mi hermano Aguanta Vamos a otro video Ay qué bonito Yo sé que están mirando Lo que yo estoy viendo ¿No? No hay video Los invito A ver Este video De Con DJ Genesí Pajarito Mix El domingo Estuvimos grabando Ahí en Salomanía A ver Qué video Pondría Ya se fueron todos No hay nadie Bueno Si ya lo vi Ah Pongamos los chicos De Sondra Mix A ver Fue un día medio especial Ese día Me contaron a mí Que los chicos De Sondra Mix Tuvieron que tocar Un ratito nomás Porque esa noche Desgraciadamente Fue que Esperá Yo sigo con los pelos Que encontraron Que encontraron a una persona Muerta En serio Son cosas que nos pasan A los músicos En serio Como ser yo también Que una vez Nos faltaba el weirista Y el weirista ¿Qué pasa? Vino la señora Porque lo iban a hacer Re cagado No me quemes Mira quien veo ahí Por favor Yo lo estoy re mil No se am Mirá lo que es No te confundas No te confundas Eh, Ángel Ahí parece Luke Ra Saludos para mi hermana Recuperate mi hermana querida Ahí está para Ramoncito ¿Vale Ramoncito? Te debo aunque sea una virrita por el cumpleaños Ahí está la Maya Está Matías No me acuerdo como se llama la chica que canta La Luana La Luana ahora ya no es así el saludo Antes era así el saludo Ahora es ¿Cómo era la luna? Ahora sí Y para el NASA Odio los Chaja Ahí te nombraron Para vos perra Para que vea que no se olviden También saludo para Nalu Saludo Nalu Viene ahí Tiene que Che, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo vamos a hacer video? Nalu Espectacular Bien ahí Esperá Voy a poner Tropi Show Tropi Show era un programa como Como la pasión de sábado Como todo eso Pero de acá es alta Y pasaron mucho El Tropi Show musical No El Tropi Show no Estamos acá Saludos para Este es mi video Este es mi video Está en blanco y negro Porque me olvidé de pasar El botoncito Si estás viendo lo mismo que yo estoy viendo Me encanta Me encanta la música Y ya era Betty la chica de fuego Y después de un día Pasó a animar Saludos para Laime Que es Un emblema de la radio De la televisión Acá en Salta De la movida tropical Ese sí que es el emblema Y están preparándose Con todo Yo me acuerdo Siempre me acuerdo Y usted algún día Si yo llego a hacer otro vivo Que Ni si ni no Porque este loco Hacía ni si ni no A partir de este momento ¿Sabes cómo jugaba con los chicos? Bueno No podés decir ni si ni no A partir de este momento Que gran Saludos para laime Que no No sé si me reconocerá algún día Pero yo lo conozco de chico O sea Lo vi siempre Cuando nos presentaba Presentaba a todas las bandas Y era el conductor de El Tropi Show Zarpado Escucha Aliado A ver En estas fiestas En estos días Más Para fin de año Cuando se viene Ahí se puso lindo el día A ver Fuerte el aplauso Para recibir al lado En la tarde de Tropi Show En la costa Para los que no conocieron La costa Porque ustedes son nuevos Yo sé que ustedes son nuevos Y algunos son salteños Que se fueron a vivir A la conchinchina Y hace años que no vienen La costa es sublime Pasó a ser sublime Sublime ahora es Venden como es Este detergentes Todas esas cosas Y es el que está al ladito De ahí Del río Arenales De cerca del puente La Paraguay Ya Bienvenidos ¿Qué pasó? Venimos de la ca... Ah Sí ¿Qué regalo? Sí Ahí está la fan De Club Villa Mitre Me dieron la remera Y el gorro ¿No? Club Villa ¿De dónde? Ah Escuchen Escuchen Presten atención Toda Toda la frase Que va a terminar El Flaco Dice no No ¿Viste? Como ahora que Estamos así Digamos Pero Digamos La verdad que Digamos Ah Y el flaco dice no ¿No? ¿No? Mira Club Villa Mitre Presente La gente de Villa Mitre Ahí están las banderas Levanta la bandera de nuevo Así me gusta Levanta la bandera hijo Sí Me encanta La camiseta La bandera Para Messi Y todas las chicas Que siempre están apoyando El tropeo show Bueno Este primer tema ¿A quién se lo dedicamos? Para Iña Te comento Este primer tema Es el tema Que estamos presentando Este se llama Fuiste mala Y para todas las chicas Oh Fuiste mala Chango ¿Por qué no lo hiciste Ese tema Cuando volvió aliado? Qué pendejo Este El fan club Y la gente que está presente Esta tarde ¿No? Con esta bandera Entonces Ah ¿Viste qué dice? ¿No? Comienza aliado En este segundo bloque De 25 programas 25 programas Que vivimos en la tarde De tropeo Vamos Este tema Lo amé siempre Mi hermano Ojalá que algún día Lo estés viendo este video La música Aliado Con la cumbia En la tarde De tropeo show Sigue el ritmo Arriba las palmas De todos Esto es Tropeo show No se vale llorar Mira pía Si estás viendo todavía El que está atrás Con la batería ¿Quién es? ¿En serio es él? Y ahí está el hermano Y esa tecla es mía A ver Ah no No es mía No es mía No es mía No es mía La bata es mía Ah sea malo Qué tiem Ah Una vez Ah Una vez Truce Mira lo que voy a contar ¿No? Igual yo ¿Hay alguien? Si sigue alguien Para lo que quieran saber Bueno yo les cuento Igual lo mismo Si queda para mí Esto Qué pendejo que soy Bueno mira La Viste que está primero La chica Esta La que se estildó Ahí la página El cuadro Del video Digamos Este Bueno la primera no La de al lado La más La más morocha La más altota Era sobrina De una De una profesora mía De lenguas Resulta ser Que yo Odio lengua Odio lengua Desde la secundaria O sea Desde octavo Hasta hoy Odio lengua No sé Ay Alfonsina Me va a tener que enseñar Vos los verbos Y todo eso Y separar Sí La va y blada Bueno ponel La cosa es que Como yo odiaba lengua Yo me iba adelante En serio ¿No? Lo que estoy contando Es posta Me iba adelante Me iba Cuente Cuente Me iba adelante En la hora de lengua Me iba adelante Y me hacía amigo De la profesora de lengua En serio Así era bien Chupaculo Te juro Porque necesitaba Yo necesitaba probar Como si ellos Tenían que probar Entonces me hice amigo De la profesora En realidad Era su alumno Y me llevaba bien La cosa es que Un día viene la profe Nosotros le decíamos Perdón Yo sé que no lo va a ver Este video Pero si llega Lo llega a ver profe Pero nosotros le decíamos Que era Ariel De los pibes chorros Porque tenía el pelo Rulito así Negrito El friquillito Y era flaquita No me acuerdo Cómo se llamaba Pero no sé Si se llama Ariel Bueno La cosa es que Un día viene Me dice López Me dice Usted que es músico Yo tengo una sobrina Que lo conoce Dice Que lo conoce A ustedes Así Algo así Ah sí ¿Quién es su sobrina? Mi sobrina La bailarina Ahí del programa Ese Tropishow Nah ¿En serio? Hágame gamba Le dije Ah No sé Yo tendría 15 años 16 años Tendría Yo iba al Instituto General Güemes Y mi profe Ay en serio Ojalá que Digo Ah no lo va a ver Ojalá que esté bien Y me dice Y ella Si lo conoce Si te conoce Me dice Bueno No sé Pero porque Te vio ahí Y ahí la vi yo También Y Qué bueno Qué lindo Ese programa Yo no sabía Que usted era músico Si Le digo Ah Pero Va Y esa estaba re buena Ah Ahí está Catita Ahí está Catita El de Santa Fe O no Escucha Escucha ese tema Salud Lucerito Comanda Lucerito Colche ¿Por qué? Que te voy a pasar Como si nunca pasó Y que te libre de mis penas Que te dé mi perdón Porque me quieres ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento Pero estás En un error No sé Porque tú Fuiste En nada Con mi corazón Y ahora Vienes a Agurria Amárame Si Día Oye He pasado la hora Hijo Y ahora ¿Cómo? Para cortar El mismo Fan club de desafío Era el de aliado Espera No me acuerdo Que tema Iba a poner Ah Ya Mira Si están viendo Lo que yo veo No Si Están viendo Justo me acordé De De Sublime Mira Mira con quien más toqué En Sublime Oh Si Ahí está Gracias El Chiri El Chiri Fernández Que me grabó Esto Saludos Saludos Para el Chiri Hermano Querido A nada Mirá Esa era Sublime Con el Daniel Escano Hola Florcita ¿Dónde estoy yo? Ese día estaba con la camiseta roja del rojo Puede decir A la la queja se usa de su madre Soy feliz y te dije Que lindo Sublime anécdota con sublime yo tenía 14 años y antes se hacía no sé si ahora también se hacen los bautismos de octavo resulta no 14 15 ya tenía ganó 13 al octavo 14 segundo año noveno tenía 14 años y estábamos en una coma en un bautismo en el bautismo de los octavos viste y estábamos embolado y mis compañeras mis compañeras que ya eran ya era más más piola viste las minas ya salen de los 13 años ponele y entran gratis o siendo menor de edad al baile bueno la cosa que está muy mola y en él en el bautismo de los de octavo y dicen mis amigas no de la nombra pero a la fer la fer y la no me acuerdo qué más la otra y su hermana la chinita y si vamos 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 a sublime creo que era o era la costa vamos a la costa dice bueno escuchar carrero tomate zanahoria señora bueno la cosa que termina sin contar rápido no dicen me dicen vamos vamos lópez dice vamos vamos a la costa si yo no voy a entrar a la costa hija si yo tengo tengo 14 años ustedes si pasan bueno la cosa que nos fuimos el hermanito de ella también fue el hermanito tenía 12 años creo que tenía no capa no más que tenía menos pero era grandote viste 11 12 años tendría no me acuerdo el nombre pero que me perdonen igual el saludo para san josé para las hermanas negri después le paso el vídeo porque las tengo todavía los tengo en el grupo porque eran mis compañías fue acompañada hasta hasta el último año de secundario así que es fuerte mando un beso y la cosa que dice vamos vamos a la costa y fuimos a la costa bueno pagaron 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 mi entrada porque yo no tenía bueno aquí que garronero de mierda que soy en serio bueno la cosa que pagó la entrada y nos hicieron pasar las minas y ya la feria otra chica hablaron con el policía y eso cuando me tienes un menor y no tenía documento pues y si nos pegan documento era momento no pasa no sé qué hicieron mis hermanos queridos pero yo pasé y estuvo rebuena la pasamos de mil piola ahora mira quién está ahí que grande se mira el tecladista es el el paisa que yo le decía el paisa que le des más que profe de música vino a estudiar acá salta se recibe el profesor de música se fue al se fue a juju y salió para la gente ahí está monra monra que me trajiste ese es la bata del chico ahí está cómo se llama y cabeza a los chagos que estén mirando alguno que estén mirando de la de la vieja escuela hay cabeza o la negrita está la negrita la negrita de mi novia virtual la negrita te mando un beso grande amigas no está el flaco david choco mirate con la gorreta blanca y está el maury el maury el bajista el maury tocó en willy campero el flaco david choto con willy campero en panda en pide más con el changuito con quien más tocó ahora está en chirete el flaco que gran salón un beso de la nalga flaco que buen vídeo que va a quedar para youtube mi hermano te amo negro lo que nos organizamos había un tema que no le gustaba al viejo hace ese como te extraño vida mía no 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 ese tema no le gustaba y acá en el norte no me gusta el regreso haces te enviado el peor el reviento de ese que va a ser a ver espera a ver espera oooh asi baila el viejo oooh vamos los rues coca gracias mierda anécdota con ese con el con el Dani Lescano Dani Lescano me pasa a buscar a la casa a mi casa porque se lleva al timbal y decía, ¿cómo anda don Carlito? a todos nos trata de Carlito el hijo de la chingada como no se sabía los nombres, no se quería saber los nombres a todos nos trata de Carlito y un día, esa noche habíamos ido a tocar prófugo y yo había hecho, escuchen musiquitos ¿no? cumbieritos escuchen me dice Carlito el timbaletero me dice flor de piedra no es tac, 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 tac ese, ese, ese coso flor de piedra es tintineo y platillo tititac, tititac nada más dice, ¿no? que te quede claro eso nomás para que lo tenga en cuenta muy bien lo que hace pero flor de piedra es tititac, tititac atención, atención, atención los timbaleteros ¿no? timbaletero no me embola el timbalero timbaletero es timbaleta lo que tenemos salvo que tenga un timbalón esta madre me pegan los años che la cosa que me dice eso y esa noche dice tititac 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 vamos coliado vamos bueno escuchá vamos a otro a ver ¿están viendo lo que yo estoy viendo? sí está bien oh ahí estoy yo ahí estoy yo ahí estoy yo con repiola mirá mirá lo que ya pone para que me crean que yo también toqué con agaporni ¿y sabés dónde tocamos? en prófugo a ver si sale decime que sale agaporni no 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 sale capaz que lo tengo capaz que lo tengo lo tengo oculto porque qué choreo no 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 lo voy a mostrar bueno escuchá ¿sigue gente ahí? porque si sigue gente ahí ¿no? a ver quién está ahí Rafa a ver voy a poner un ratito a ver si se ve ¿no? lo que estoy viendo sí sigue el sabor sigue el sabor vamos casi ahí está Cachín odio los timas vamos arriba 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 salió para Rafa porque sigue el ritmo sigue el sabor pero ahora sí hubo un pequeño problema ya seguimos en vivo vuelve a la gente ¡ay! ¡telido y lale! a ver espera ¿se lo ve? ¿se lo ve? ¿se lo ve? no se lo ve escuchá a ver espera voy a acomodar un poco la imagen ahí está ahí está estaba muy chiquitito estaba muy grande ahora sí vamos dice ¡cuánta, cuánta, cuánta! vuelve yo quiero ver las palmas las palmas sorprendeme por favor la gente en todos los barrios de Salta el Valle de Hermas se ríe a verse a un gran amigo para vos Danito querido ahí seguimos y esto va dedicado para todas las pescadoras que nos están viendo saludo para el pibe lo voy a quema pero saludo para el pibe que fue papá también ¿de otra nena? creo que era escuchá esto es un sabor para que sufras suena bien chichas prendas escucha lora con sentimiento gracio saludo para el maxi chichas prendas te quedas tú eres pegadora porque tú dos amores en la vida pero tu cauda está lleno y grita que hermosa canción como amo esa canción hola chile hola belen ahi esta mi novia la belen che belen que onda mamas sali o no mamas sali bueno hablando de corta por ya tengo corta ya estoy muy plaga a los changos que se quieran venir a cortar el pelo conmigo me avisan cualquier cosa ya saben que le cobro mil pesito me ayudan me ayudan con la práctica y de paso unos manguito dale me voy porque ya estoy re plaga y me voy a ver si si vino la chica en la chica que la chica que limpia gracias por hacerme la aguante espera pero voy a poner la imagen solita hasta ahora sí gracias a los que se conectaron gracias a los que compartieron un saludo belén saludo chile gracias por sumarse al último pero bueno ya está es lo que hay perdón perdón que no responda así al toque porque estoy como que ustedes me ven un minuto después de lo que yo estoy haciendo entender entonces se hace difícil el el feedback pero es lo que hay escuchar me fui chao gracias por la compañía portense bien no hagan cagada nos vemos a la noche último mate me voy me voy yo necesito a alguien que a mí me quieran que a mí me quieran hacen mis исторios No te vayas, chavos. Bueno, che, eh, tengo un poquito, también toqué en carioma un mes, ah, y después me sacaron cagando, jajaja. No, pero es que no tenía batería, me encanta esta canción, de paso va dedicado para la Chile, gracias amiga, salud para, ah, les quedo pendiente algo, no, les quedo pendiente, les quedo pendiente algo, que me cuenten por qué es la agrupación Santa Fe, por qué el nombre es la agrupación Santa Fe, ah, tarea para la casa, eh. La agrupación Santa Fe Ya saben todas las redes Me estoy viendo yo solo Aguanta, yo di turno a las 3 de la tarde, me tengo que ir Como noches y de estrellas Así es una ilusión En un verde se te gana Que se escuche Que se diga el culo Nada en mi corazón Que nadie me hable Si te deseo triunfar Otra vez me volvó Quiero curar una misericordia Se lo sabe Quiero un olor por encima Quiero quemar el veneno Para tener la verdad Así quiero sanar Con aconducir los mundos Sacando los gusanos Que me tomen el alma Que me hacen llorar Guardate la puerta del calor Déjame entrar Necesito tu calor Quiero acariciar Mi estrella o no sé Guardate la puerta del calor Déjame entrar Para decirle adiós Ya no aguanto más Lo que es la realidad Por favor Ya te fuiste No, ya me voy Ya me tinqui Ya me tinqui Chau, nos vemos más tarde Por terse bien Con las manos bien arriba Adiós Adiós Buenas noches San Pedro Para todos ustedes Llega el más romántico Llega el más romántico Yo, ya te fuiste Vamos a comenzar Tuana happier